Vamos a ver que me han pedido un ritual para que encontrar el amor de su vida, el amor verdadero y quiero ver primero cómo le pinta el amor a este subcristor. Se llega el amor, cariño. ¿Rompiste con una persona de la cual estabas muy enamorado? Muchísimo. ¿Piensas o te cuesta muchísimo pensar en el amor? Te llega el amor, cariño, te llega el amor. Te llega una chica, aunque piensas, tienes muchísimas dudas, muchas. No te fías, piensas que todas o las personas con las que coincides ¿Te piensas que todas te usan? No, no, te llega una chica. El mundo, te llega una chica. Te llega una chica ahora para inicio de año. Te voy a subir igualmente, un ritual para que hagas, para traerlo antes, pero te llega una chica, una chica y por destino. Sí que has tenido un desengaño. Desengaño, vamos, que te han salido directamente los enamorados, la torre. Con los vaivenes. Te viene una chica, cariño mío. Te voy a subir el ritual. Te voy a subir, mañana te subiré unos cuantos tips, unos cuantos rituales que puedas hacer para traer esto más rápido. Pero te viene una chica, la chica que te viene es por destino. La vas a conocer finales de diciembre, principios de enero. Vale, cariño mío. Te he hecho igualmente la lectura. Me has pedido el ritual y me ha llamado mucho la atención tu mensaje para traer el amor verdadero. Es que me ha llamado tanto la atención que no he podido editar. Y mira que no me has pedido en ningún momento que te haga una lectura. Pero ahora voy a buscar tu nombre exactamente y voy a poner el vídeo a tu nombre sin poner el apellido. Tantos datos no pongo, pero sabrás que es para ti. Pues cariño mío, el amor verdadero, el amor sincero, el amor que tendríamos que poner con esta velita, que es la rosa, para traer ese amor sincero, te llega ahora a finales de diciembre. Qué bonito, es que te han salido todo copas. Las seis últimas cartas son copas. Aquí tienes al amor que te viene, el amor verdadero. Te viene a final de... vas a empezar el año con esta personita especial que te llega. Así que cariño mío, te voy a subir estos pequeños rituales, estos pequeños tips que no te van a hacer falta, pero así vas a ayudar a lo mejor a que te venga un poquito antes. Gracias. Gracias.